Música Y acá chequeadista Te doy la afinación Hoy Despierto una vez más Recordando tu piel Tus besos Y caricias ya no están Recuerdo también Esos momentos del ayer Cuando estábamos besándonos Y es la cruel verdad De tu rostro Que me tira atrás Y no me deja vivir Es tu mirada Es tu sonrisa Es tu cuerpo Ya no quiero pensar más En ti Tú sabes realmente qué pasó La culpa No fue mía Tú lo sabes bien Discrepo Cuando dices que no soy El mismo del ayer Ya no hay nada que se pueda hacer Y es la cruel verdad De tu rostro Que me tira atrás Si no me deja vivir Si no me deja vivir Es tu mirada Es tu sonrisa Es tu sonrisa Es tu cuerpo Ya no quiero Pensar más En ti Que me tira Que me tira atrás Que me tira atrás Si no me deja vivir Es tu ojos Es tu sonrisa Es tu sonrisa Es tu sonrisa Ya no quiero Pensar más M.B.